Nosotros le decíamos que hoy se va a llegar adelante una nueva edición de algo que está convirtiendo en un clásico. Ya es un clásico. ¿Verdad? Y que nos invita a cambiar las rutinas. Si vos pensabas que el salir tenía que ver con el sol, ahora el salir tiene que ver con la luna, porque esta noche más de 120 museos abren sus puertas en una nueva edición que es siempre organizada por el Ministerio de Educación y Cultura. Y este año el festejo es muy particular porque se festejan 180 años de la inauguración del primer museo del país, el Museo de Historia Natural. Y Daro, por supuesto, tiene toda la información con referencia a este tema. Así que si querés armar agenda, estás a tiempo. Bueno, Alicia, vení conmigo. Muchas gracias primero por estos minutitos. Por favor. Contame qué va a pasar hoy de noche, porque esto es algo que hace tres años y así se dejó de hacer, pero vuelve la posibilidad de hacer museos en la noche. Arriba una bici. Exactamente, sí. La bici da para mucho, por suerte. Y bueno, el MEC nos convocó para que hiciéramos esta instancia de recorrer museos en bicicleta. Contámelo todo. ¿Cómo va a ser? ¿Dónde arranca? ¿Cómo hace la gente para llegar? Arrancamos en el Cabildo a las 19.45. Ahí es el punto de encuentro. Este, vienen con su bicicleta o si no tienen bicicleta, nosotros le damos la oportunidad que puedan alquilar usando las bicicletas de Movete. Hay que traer un casquito y un... Claro, los que vienen con bicicleta tienen que tener casco, chaleco y que esté en buen estado la bicicleta, que frene bien. Claro, no venga regalado con una bici que no frena porque... No. ¿Y cuántos puntos se van a visitar? Y se van a visitar del Museo del Cabildo, de ahí se va todo por la Rambla hasta del Museo de Artes Visuales, donde tenemos una coordinación para que la gente no tenga que esperar. Si es que hay mucha gente fuera, deseamos nosotros que podamos ingresar. Y de allí al Museo Zorrilla. Y después se puede retornar o la gente dividirse en los lugares que desean. Yo te lo pregunto pensando en las subidas, más que nada, ¿no? No, no, no hay muchas. No, no hay muchas. Zafamos. Me zafamos, zafamos. Vení. Estuvo tranqui. Contame, ¿cómo nace la idea de hacer esto? Porque está buenísimo. Sí, sí, hace seis años, digo, yo soy socia de lo que es ahora Montevideo Buró, en ese momento era conglomerado de turismo. Y se propuso en el mes de mayo, para la celebración de los museos, recorrer los museos en bicicleta. Y cada mayo hay tres circuitos diferentes. ¿La gente se cuelga? ¿Cuántos esperás, más o menos? No sé, porque como todo Uruguayo, último momento. Estoy recibiendo hoy más contactos que durante la semana, y aparte por el tiempo, ¿no? Pero en aquella época, hace tres años, cuando lo hicieron, ¿cuántos vinieron más o menos? Menos unos quince, más o menos unos quince cada vez, para cada circuito. Claro. Sí, sí, lo menos. Claro. ¿Van con un guía, van con alguien que van? Van con un guía, tiene un pequeño costo, digo, porque necesitamos a la persona que esté con nosotros en la noche, guiándolos, y para que tenga seguridad, y bueno, si al entrar al museo, quien esté cuidando las bicicletas. ¿Qué costo, más o menos? 200 pesos. ¿Por persona, si querés hacerlo? Ahí está, ahí está. ¿Te prestan o no la bicicleta? O si te la prestan, ¿tiene un costo aparte? Ah, claro, el costo aparte es la bicicleta. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por estos minutitos. ¿Calentás un poco, concentrás? ¿Vos salís en bici también o no? Sí, obviamente, yo hago los paseos guiados en bicicleta en Punta del Este, y también acá en Montevideo hacemos también. Me encanta, si conseguís una para dos y alguien me lleva, yo vengo también, ¿eh? Porque es viernes, ¿viste? No, no pasa nada. Vamos arriba, nos vemos, gracias. Qué lindo, yo saldría, pero cargar con Daro, no sé si me dan las piernas, che, medio grande Daro, ¿no? Bueno, puede ser en tandem. Fue claro, ahí está, perfecto. ¿No? Está bien, está bien. Está bueno el tandem. Está bueno, está bueno. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. Me encanta el tandem. Me encanta. Sí. Ahí te la llevo. O incluso hay unos que son como de tres. Sí. Son más de dos. Hay que organizarse, ¿eh? Ay, si viene la esquina me da pánico. No sé, me da la sensación que no llegamos. A doblar. Claro, por eso. Me encantó esa propuesta entonces, bueno, para visitar estos museos en la noche.